La historia de Galicia hace frente común con sus aliados latinoamericanos. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Hijo, acaba de regresar de un viaje que le ha llevado a México, Perú y Colombia y del que se han traído acuerdos comerciales. Las empresas gallegas de construcción colaborarán con México en la reurbanización del país. Galicia y México abren una nueva vía de intercambio comercial en el sector de la construcción y las infraestructuras. México está interesado en la experiencia de nuestra comunidad en ingeniería y arquitectura y por ello contará con empresas gallegas para la reforma urbanística que está emprendiendo. El gobierno de Peña Nieto y el gallego han firmado un convenio que permitirá la colaboración empresarial. Fijamos un marco estable de cooperación para actuar en el ámbito de la vivienda y el desarrollo urbano y estoy convencido que vamos a intercambiar información para identificar en qué actividades podemos trabajar, aportar la experiencia del personal técnico de la Junta de Galicia y también establecer el contacto entre los expertos y los consultores mexicanos y los expertos y los consultores gallegos. El intercambio afianzará antiguas relaciones comerciales. Ya son muchas las empresas gallegas que trabajan en México. Para muchas significa casi un 30% de su facturación. La principal baza gallega es la experiencia y no solo en construcción de viviendas inteligentes sino también en obras de saneamiento, tratamientos de residuos o infraestructuras portuarias. Es una reforma que está significando mucho, está escalando profundamente a la sociedad. Las casas hoy son más grandes, los espacios públicos son más grandes y queremos mantener esta condición de crecimiento contando con la ayuda, la colaboración, la asesoría o la intervención inclusive de las empresas de Galicia. Nuevas vías de participación económica ha buscado Galicia también en el Estado mexicano de Puebla. Alberto Núñez Ceijó analizó las oportunidades de colaboración en el sector textil, turismo y sobre todo en el automovilístico. Puebla cuenta con una factoría de Volkswagen desde hace 50 años y Audi acaba de poner en marcha una nueva planta que podría compartir proyectos con Galicia. En Perú, y así lo marca el Plan Galego de Internacionalización, el gobierno gallego contará con un experto que consiga atraer inversiones extranjeras a Galicia. El presidente de la Junta también visitó Colombia, lo hizo por segunda vez y de nuevo fue recibido por el presidente del país. La Junta iniciará contactos con la industria petrolera y la Marina Colombiana para enseñarles las capacidades del naval gallego y poder llegar así a un acuerdo como el de Pemex. Prevista está en Colombia la construcción de más de 1.200.000 viviendas nuevas o el incremento de la potencia energética. Galicia podría colaborar en sectores como la automoción, turismo, alimentación e industria naval. Nosotros no tenemos ni una flota pesquera importante, ustedes sí la tienen, ustedes tienen los astilleros, tienen las embarcaciones de pequeño calado y grande calado, ahí yo creo que puede haber una inversión importante. A nosotros nos interesa, como CCI, tener una alianza estratégica con ustedes en el tema de pesca, acuicultura y en agroindustria también. Juro que hay mucha oportunidad de trabajo aquí en Colombia y en toda esta parte que tenemos que mejorar de competitividad y ustedes me parecen que ya están muy adelantados en este tema. En toda esta parte que tenemos que mejorar. Desde la primera visita de Alberto Núñez Eijo a Colombia en 2012 se han duplicado las exportaciones gallegas a este país latinoamericano. El presidente de la Junta garantizó en Perú, en Colombia y en México la fiabilidad de Galicia y su intención de que la industria incremente su peso en el Producto Interior Bruto de un 13 a un 15%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!